Los contribuyentes deben tomar en cuenta que el pago de patentes, vehículos y vivienda termina el 16 de agosto y de vehículos y automotores culmina el 16 de septiembre con el descuento del 10% en sus impuestos. Los parámetros de cobro dentro del periodo fiscal en cuanto es al rubro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles que ya fenece dentro de lo que es los plazos de cobro con el 10% del descuento hasta el 16 de agosto impostergablemente con lo que es el descuento del 10%. Tanto a los de tercera edad más el 20%, vale decir un 30%, estarían beneficiándose los de tercera edad a sola presentación de su carnet de identidad que demuestren el domicilio legal en el departamento de Oruro. Dentro de lo que es el impuesto a la propiedad de vehículos y automotores tenemos hasta el 16 de septiembre impostergablemente dentro de lo que es el cobro con el descuento del 10%. Esto ya está en su tercera etapa dentro de lo que es para que se puedan beneficiar con el 10% todos los contribuyentes, cancelar oportunamente y obviamente evitar lo que es el incumplimiento y las sanciones que después, pasada esta fecha, se van a aplicar de acuerdo al código tributario. Dentro de lo que es tasas de alcantarillado también tenemos hasta la fecha, hasta el 16 de agosto con sus descuentos correspondientes. Dentro de lo que es patentes de comercio, de actividades económicas y mercados también fenece el 16 de agosto. Entre tanto, los bancos autorizados para los cobros de lo que es el impuesto municipal a vehículos automotores e inmuebles, mencionamos dentro de lo que son el banco mercantil, el banco de crédito, el banco de la Unión, Banco Nacional de Bolivia, el banco solidario, la Mutual La Primera, Banco Ganadero. Así varias entidades bancarias también están dando estos cobros con los descuentos correspondientes. Gracias.